... Televisa como un gran monopolio no se desprende, se le caen las hojas a veces y se le van cayendo algunas raíces, pero se va haciendo más pequeño. El América es un equipo que arroja números rojos durante las temporada de fútbol porque compra jugadores caros y paga en dólares. Y son jugadores que terminan subiendo su tarifa conforme el normal fluctúa. Entonces, ¿qué tiene que hacer el América? Hacer de la América una operación especial como una unidad de negocio que pertenezca a Televisa, pero que se maneje independiente de la América. Que le diga, América, tú eres un equipo que recibe tanto por la cantidad de derechos lo que quiera pagar Televisa, 10, 15, 20, 30 millones de pesos, lo que quiera pagar 50 millones de pesos o más. Y además, te generas tu publicidad, te generas tus ingresos vía publicitaria, vendes a sus jugadores, compras a sus jugadores y le entregas. José Ramón, pues está agitada el agua en el fútbol mexicano, sin duda, con esto que has comentado en este momento. Bueno, es que es lo que debe hacerse con un equipo que genera números rojos y te cuesta, y te cuesta dinero porque... Entonces, según tú, Televisa, ¿se pararía a la empresa que implica el equipo América y todo lo relacionado? No, seguiría perteneciendo a la América, pero como una unidad de negocio... Aparte. Aparte, o sea, haz de cuenta que fuera como si fuera Sky, como si fuera Carlevisión, que son unidades de negocio que genera esta empresa aparte, con sus ingresos aparte, con sus pérdidas aparte, con todo lo que genera una operación de negocio diferente. ¿Cuál es el objetivo, según tu punto de vista? Descargarle pérdidas. Correcto. Quitarle peso y cargarle a la empresa, que necesariamente se va a encontrar en un momento difícil y se para, ha separado a muchos empleados. Yo creo que esa es una de ellas. O sea, decir, bueno, si yo estoy corriendo y despidiendo empleados importantes, ¿qué va a pasar con jugadores a los que les pago dos o tres millones de dólares anuales? José Ramón, pues agradecemos, por supuesto, el comentario que has tenido a bien compartir con tu audiencia de Grupo Fórmula. Bueno, café, no te preocupes, ¿eh? No, no, estoy tranquilo y tú nervioso. El problema fue para el mexico que iba ganando y perdió frente a Italia 10, cargas a 9, ¿eh? Eso sí es un problema que le quitó la risa al mexico mexicano. Sí, caray, en el clásico del... Así se llama, ¿no? Clásico del Mundial. Sí, no puede ser un clásico contra Italia, porque Italia sube béisbol, aunque tiene muchos jugadores de presencia de Estados Unidos, pero pues ahora tiene que ir contra Puerto Rico y contra Venezuela, que son mejores equipos. Pues sí, yo creo que México igual se va despidiendo, ¿no? Y eso que tenía a Osuna, un relevista estrella. Es tristísimo, ¿no?, que México dejó ir una ventaja de... ¿Cuántas fueron? ¿Cuatro carreras, no? 9-9-5 y le hicieron cinco carreras en la nueva entrada. Y ahora, bueno, pues se va a jugar la vida con Puerto Rico y Venezuela, que son mucho mejor equipo que Italia. Claro, porque tiene peloteros casi en las liras mayores, aunque Italia también tiene peloteros en las liras mayores, nacidos en Estados Unidos. Es un torneo que tiene una gran cantidad de peloteros americanos, en todos los equipos, a excepción de Cuba, que todos son cubanos.